Hola gente como están? Pues yo mejor que ustedes. Bueno hoy les traigo la siguiente parte de... ¿Qué hubiera pasado si Bulma hubiera hecho a Zayl bueno? La historia continuaría con Gohan. Goku y Vegeta peleando contra Jiren y este último tendría mucha ventaja. A lo que Goku no le quedaría otra que usar el Kaioken por 20. Teniendo hace una pelea un tanto pareja. Mientras que Zeta, 16. Roshi y Krilin estaría enfrentándose a los guerreros del universo 3. Los cuales no podrían hacer mucho y estos se fusionarían naciendo así a Nilaza. El cual sería un gran problema. Pues este de un golpe habría sacado a Krilin de la plataforma e intentaría darle otro a Roshi. Pero justo Zeta lo debiaría de una patada. Haciendo que este se enfurezca y lance un rayo de su boca. Pero justo los androides 17 y 18 llegarían para evitar que este lo lanzase. Zeta le diría a Roshi que mejor se esconda y guarde sus energías. Pues no cree que esté al nivel de ese monstruo. Así este iría a ayudar a los demás. Mientras que Jiren estaría dándoles una paliza a los 3 Saiyajin como si no fueran nada. Hasta que Vegeta de un artanque de furia lograría alcanzar el Super Saiyajin Blue Evolución. Haciendo así frente a este. Y Gohan intentaría lograr en conseguir esa forma nuevamente que mostró en su combate contra Frezer. Picoro se estaría enfrentando a Toppo y Dispo. Y este tendrían muchos problemas. Hasta Awe Rossi lo ayudase logrando así que estos tuviesen la posibilidad de derrotar a Dispo. Engañándolo con las técnicas de Rossi. Y Picoro sería el encargado de sacarlo de la plataforma. Toppo se pondría serio y pelearía contra los dos. Pero Rossi sería más rápido y esquivaría sus golpes al igual que lo hizo con Kefla. Impresionando a este y por descuidado sería golpeado por Picoro. Mientras los cuatro androides creados por Jero estarían logrando derrotar a este colozal monstruo. Pero 18 sería sacada de la plataforma. Zeta al ver que su compañera fue eliminada este pasaría a su forma perfecta y le daría un fuerte golpe en el punto débil de este. Logrando así sacarlo de la plataforma. Así el universo 3 sería eliminado. Picoro estaría dándole una paliza a Toppo. Pero este ya harto lograría desbloquear su forma haka sin el cual eliminaría a Rossi y a Picoro con mucha facilidad. Los demás participantes al ver a Toppo se sorprenderían del inmenso poder de este. Toppo se acercaría a Zeta y le diría que él es el próximo eliminado. Zeta sonriendo le diría que le gustaría verlo intentar. Así este se pondría en pose de combate y activaría el Kaioken por 20. Teniendo así una pelea contra este. La cual parecía estar muy pareja. Pero luego Toppo sería el que estaría teniendo la ventaja. Y 16 al ver que su amigo estaba en problemas este intentaría sacrificarse. Acerrándose a él y no lo dejaría moverse. Este le diría a Zeta que lance rápido un ataque de energía para sacarlo a los dos y este lo haría. Lanzaría un Garlico con todas sus fuerzas y sacaría a Toppo y 16 de la plataforma. Jiren se cansaría de perder el tiempo contra los 3 y este liberaría más de su poder siendo Azi infinitamente más poderoso que Vegeta y Goku. Los cuales en cuestión de segundos serían eliminados. Zeta quedaría impactado. Pues no podría creer que ahora solo eran 3 los que quedaban. Y este furioso arremetería contra Jiren. Lográndole darle un fuerte golpe que impresionaría a este por su velocidad. Estos tendrían una pelea un tanto reñida pero Jiren tomaría la ventaja. 17 intentaría ayudar a Zeta evitando que este le lanzase onda de Kyo ráfagas. Gohan estaría pensando en cómo poder lograr transformarse en eso de nuevo. Pero justo Zeta llegaría al lado suyo y le diría a este que tiene que pensar en los suyos. Y el como estos terminarían si no lograba ganar el torneo. Que piense en todo lo no pudo hacer por culpa de su debilidad. Y que expulse toda esa ira. Este pensaría en ello y lograría expulsar toda esa ira. Transformándose así y en su forma de bestia. La cual todos quedarían impactados al ver el nuevo aspecto de Gohan. Este tendría una pelea contra Jiren la cual sería muy sencilla para él. Y por más que Jiren usase su 100% no lograría vencer a Gohan y este sería eliminado. Así el universo 7 sería el vencedor del torneo. Zenozama le preguntaría a Gohan que deseo quisiera pedir. Este le diría que ninguno y le deja ese deseo a 17 y Zeta. Zeta le preguntaría a 17 si realmente quiere ese deseo. 17 lo pensaría y le diría a Zeta que mejor se lo da a él. Pues ya tiene una en la tierra las cuales pueden pedir la misma clase de deseos. Así Zeta le pediría al dragón que volviese todo a la normalidad. Así todos los universos serían restaurados y los participantes del universo 7 volverían a la tierra en paz. Bueno aquí termina la teoría. Y se preguntarán. ¿Por qué Demoniso termina ahí y qué pasó con las demás sagas? Bueno eso es porque todavía no las vi bien y quizás en algún futuro tenga pensado en volver a hacer esta teoría con las demás sagas. Pero por el momento esta teoría llega a su fin. Como sea yo me despido y nos vemos en algún futuro video. Cuídense y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!